Chuladas, ¿cómo están? Pues estamos en el mes de julio y este 29 se celebra el Día Internacional de Labial. Así que este video fue diseñado para ti, para que puedas conocer cuál es el labial que más te puede ir. Ya sea para que te veas más sexy, para que puedas hidratar tus labios o bien para que realces esa belleza que ya tienes. Tienes 12 tipos de labiales para que tú puedas elegir cuál es el que mejor te va o con qué look quieres lucir. Aquí tenemos primero los labiales mate de larga duración. Con ellos tú tienes una hidratación con acabado mate, obviamente, una alta cobertura y también una fijación y extremo confort al utilizarlo. Vas a poder lucir durante todo el día tus labios impecables. Y el segundo pues tenemos los labiales cristal, que esto es una combinación perfecta entre brillo y alto poder de hidratación. Gracias a la fórmula que contiene manteca de cacao, así que tus labios van a lucir totalmente hidratados. Cualquiera de estos tonos que tú elijas van a lucir hermosos en tus labios y también te van a ayudar a dar volumen. Si tus labios son delgaditos, con este brillo vas a poder lucir unos labios más carnositos. Y ahora vamos a ver el labial número 3. Y es el satinado. Aquí tú tienes labial satinado en óleo con una forma inédita en aceite, alta cobertura y acabado, obviamente, satinado, en el cual tú vas a tener más hidratación inmediata hasta por 24 horas. Lo formidable de este tipo de labial, que me encanta es su tamaño y lo compacto que es. Así que si tú eres de las que utiliza una bolsa muy pequeñita, te va a venir ideal. Y ahora vamos a ver el número 4. Y ese es el labial mate intransferible de Natura 1. Aquí tú vas a tener efecto súper mate y sin transferencia de color. Larga duración hasta por 12 horas y una cobertura y textura mousse. Así que si tú quieres esto lucirlo hasta por 24 horas, vas a tener una hidratación que te va a fascinar. Y los tonos, bueno, ¿qué te puedo decir? Lucen de una forma increíble, van a realzar tu belleza como a ti te gusta. Y el número 5 es nada menos y nada más que el gloss labial, el que muchas amamos. Una, porque tiene un factor solar 15, brillo, protección y acción antiseñal. Esto es una cobertura media, por eso es que tú puedes notar que lo estoy luciendo y no se ve tan intenso. Tuve que dar varias pasaditas, pero su brillo es increíble. Así que es uno más que te va a ayudar para que tú puedas hacer tus labios lucirlos más carnositos. Y si tu piel es madura, pues bueno, es un antiseñal. Número 6. Y este es el labial sí, sí, hidratante. Aparte de su belleza, un factor solar 25 para que no se te olvide. Obviamente este tiene más beneficios para nosotras. Un labial que tiene acción antiseñal, reduce líneas de expresión, apariencia de un mayor volumen en los labios y ayuda a que recuperes la firmeza de ellos. La hidratación puede ser hasta por 24 horas de cualquiera de los que tú elijas de ellos y uniformiza la textura de tus labios. Recupera la suavidad de los labios, tiene alta cobertura, alta fijación y un acabado cremoso que luce, bueno, digo yo entre este y el otro ya no sé ni cuál. Me enloquecen todos y así es como vas a poder lucirlos. Número 7. Y estos son, bueno, iniciamos con la línea de fases y tenemos el recién lanzamiento que son los labiales de color tint con un factor solar 8 y una duración hasta de 24 horas. Tú vas a tener labios más luminosos con un efecto lip volume que te va a hacer lucir unos labios más carnositos con unos colores suaves, traslúcidos y un brillo que deja los labios con apariencia más voluminosa. Cobertura versátil, construida con capas y una textura leve y confortable. Tú te vas a dar cuenta que entre más quieras, puedes ponerte más capas y más capas para hacerlo más intenso. Número 8. Y tenemos los labiales mate líquido de fases, los cuales tú vas a lograr la cobertura ideal para tus labios con un acabado mate y una alta cobertura para que puedas lucir tus labios lo más que puedas. Unos tonos bastante locochones, que como si te das cuenta y te gustan este tipo de tonos, me lo puse para que vieras que están loquísimos, pero lucen padre. Número 9. Y tenemos los labiales hidra de fases que tú vas a tener aquí un factor solar 8 de protección solar, super hidratación inmediata hasta por 24 horas, una alta cobertura y una textura ultra cremosa. Vas a lucir labios suaves y seductores. Número 10. Son los labiales cremosos de fases, los cuales te van a fascinar. Con cobertura cover up que hace que tengas la cobertura ideal para tus labios. Tú vas a tener aquí cuantas más veces lo apliques como en el anterior, mayor intensidad en tus labios. El efecto es cremoso y tienes una fácil aplicación con un espejo en la parte superior de la tapita para que puedas retocar tu labial en cualquier momento y en cualquier lugar que tú te encuentres y puedas lucir unos labios hermosos. Número 11. Y tenemos los labiales mate que, bueno, aquí es un efecto confortable que si tú bien eres deportista y acostumbras a ir al gimnasio, pues bueno, hasta el nombre dice aquí sport. Tú vas a poder lucir muy natural si no quieres verte cargada porque pues obviamente vas a hacer ejercicio. Esos son los ideales para ti. Y dentro de estos mismos tenemos el van. Aquí tú vas a poder proteger los labios resecos, dar una hidratación durante todo el día con un factor solar 10. Aquí no vas a tener tono, realmente solamente te va a dar como un brillito muy leve para que puedas lucir tus labios muy naturales a la hora de que estás haciendo ejercicio. Y número 12. Tenemos la colección de amor que es de los últimos lanzamientos que Natura tuvo que es la expresión de ser quien eres. Entonces vas a darte cuenta que son colores muy locochones como justamente el que estoy luciendo. Y esta colección son colores vibrantes con un efecto mate y también con su espejito en la tapita con un embalaje exclusivo como te comenté de la colección de amor. Colores locochones que mira así lucen pero que también para quienes les gustan los van a disfrutar. Muy bien chuladas, estos son todos los labiales que actualmente vas a encontrar en línea. Así que ya sabes, tienes tanto de larga duración como de un brillo padrísimo o si eres sport pues también vas a tener tus labiales para poder lucir muy naturalita. Elige el que más te guste y echa mano de todas estas bellezas para que puedas tener diferentes looks. Y recuerda, 29 de julio, día del labial para que puedas presumir tu voz, tu labial. Muy bien chuladas, pues esto es todo del especial del día del labial. Ponme en los comentarios cuál es tu look favorito, cuál es el preferido tuyo y el que más utilizas. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, dale like si no les he dado a la página y también dale seguir tanto en Instagram como en Facebook. Y si quieres ser parte de la familia Natura envíame un whats para que nosotros podamos darte ese seguimiento que tú necesitas para poder estar en Natura. Mi nombre es Lidia Goyas de Red Terra Nova y nos vemos en el siguiente video. ¡Muah! ¡Gracias!